Bienvenidos a un nuevo episodio semanal de Encomienda News, donde vamos a repasar las principales noticias que hemos publicado en la revista digital Encomienda Mayor de Castilla y que puedes ampliar en la página web encomienda.es. En las épocas más difíciles, la buena administración y la vida espartana, exenta de lujos y de dispendios, es la que ha hecho posible sobrevivir a muchas familias a lo largo de grandes crisis, tradicionalmente provocadas por un poder que nunca pensó en sus súbditos, sino únicamente en el despilfarro sin control de cuanto llegaba a sus manos. España, durante muchos siglos, fue el centro del mundo y uno de los países más ricos sobre la Tierra. Sin embargo, estas riquezas no se dejaron notar en la mayoría de las veces en las condiciones de vida de los españoles de a pie. Desde la llegada al trono de Felipe III, el imperio español comienza un declive en su hegemonía, merced a la dejación de funciones del monarca, en favor de un ministro favorito, el valido. Felipe III, Felipe IV y Carlos II, los austrias menores, enanos, diría yo, dejan sus obligaciones de gobierno en manos de corruptos favoritos, más pendientes de las intrigas palaciegas que del buen gobierno de los españoles a uno y otro lado del Atlántico. El derroche y el despilfarro de las riquezas que llegaban de ultramar se fue traduciendo en pobreza, derrotas militares, pérdida de las colonias y toda una suerte de desventuras para el pueblo llano. Escarnecía ver a aquellos valientes soldados de los tercios derramando su sangre con honor por media Europa sin recibir a tiempo nunca su soldada, mientras en la corte se daban la gran vida a base de fiestas y de comilonas. Cuando el dinero viene de fuera y no hay control sobre su empleo, es fácil que se destine a fines poco edificantes y acabe en manos de quien menos lo necesita. Hoy en España no reina una Austria y tampoco gobierna un Borbón, pero sí tenemos validos, buscando la manera de desviar los dineros que vengan de fuera para los fines menos decorosos que podamos imaginar. El pueblo español del siglo XXI, aún sin saberlo, sigue teniendo ese carácter austero de aquellos hombres de honor de los tercios viejos de Flandes, que aun viendo la injusticia y la desgana de sus gobernantes, seguían luchando día a día sin desmayo. Aquellos españoles, aquellos españoles lucían un morrión y hoy los validos llevan coleta, mochilas y nos siguen faltando el respeto desde un sillón. Hoy es lunes, 8 de marzo de 2021, soy DavidCFM.